Y está muy severo, entonces con mi padre en el trabajo, peleaba muchísimo Japón con jamón Todavía nos quedan un montón de chucherías mexicanas Bueno, estas no son las únicas, es que hay un montón, madre mía Algunas ya están abiertas que les hemos metido mano Pero mirad todo lo que hay aquí Y todo lo que hay aquí, etiquetado incluso Muchas gracias Ya nosotros nos conocemos Más o menos el sabor de muchas Porque hemos probado casi todas Y hoy vamos a ir al restaurante de mi padre Entonces se lo llevamos a algunos A mi padre Que le vas a llevar chucherías mexicanas a tu padre Sí, para que pruebe Y cómo reacciona, vamos a ver Entonces Déjamelo a mí que yo elija, eh Muchas gracias por habernos dado estas chucherías Y algunos llevaron al restaurante de mi padre Era increíble Era increíble Muchas gracias Y perdón por tantas molestias Está haciendo foto Si os digo la verdad yo no me aclaro con tantas chucherías Así que la vamos a mandar por Twitter Y a ver qué es lo que opináis vosotros Vosotros vais a elegirla Ya hemos llegado a Narita Tras una hora y media de viaje Una hora en tren y media hora en autobús Está un poquito más frío, ¿verdad? Que en Tokio Pero hemos traído algo para calentarnos Sobre todo el papá de Yuko, eh Que quería probar chuches mexicanas Pues bueno, vale, papá, vamos Cuidado El restaurante de mi padre se llama Tontonté Si queréis venir tenéis que coger autobús para Yon Moor Desde Yon Moor camina una carretera grande Todo recto hasta la gasolinera Se llama ESO ESO De aquella, ¿no? Sí O sea que estamos ya aquí Sí, estamos aquí y vamos a comer ya, ¿no? Uh, de verdad, ¿vamos a comer en el restaurante? Sí ¿Ustedes que no te quieres? Claro Kon vauwa Kon vauwa Y son gase pan Todos tienen regalos Os presento a mi padre ¿Te parece a mí? Un poquito, ¿eh? Mi padre ahora va a cortar repollo Eso no puedo creerlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque es un... Samurai Samurai, ¿eh? Parece una máquina corta césped Una máquina, ¿eh? Es increíble Ya 32 años Está cocinando tonkatsu 32 años sin parar Sin parar Estamos en pueblo, entonces, regalito ¡Madre mía! ¿Cómo se nota, eh? ¡Qué bien! Es muy tarde, pero vamos a pedir tonkatsu para que lo veáis Todavía no hemos comido, ¿eh? No, tengo hambre ya Ernesto estará contento, ¿no? Hombre, no te lo puedes ni imaginar ¿Grabamos cómo se hace el tonkatsu? Sí Vamos a enseñar cómo hace tonkatsu Muchos ya sabréis lo que es el tonkatsu pero, bueno, para quien no lo sepa pues es de mis comidas favoritas en Japón y básicamente es carne de cerdo rebozado Lo que pasa es que hay varios tipos, ¿no? No solamente es la parte mejor del cerdo creo que se llama top cross También hay otro tipo de tonkatsu que se valora bastante que se llama kuroguta Aunque también podemos ver a veces platos de tonkatsu que está hecho con cebolla o con una especie de croquetas también rebozadas croquetas de crema de queso o de maíz o sea que aunque el tonkatsu esté orientado para carnívoros también hay platos de tonkatsu que los vegetarianos pueden disfrutar además es que suele estar acompañado del repollo y otro tipo de verduras Ahora ya sabréis un poquito mejor por qué me gusta tanto el tonkatsu, ¿no? Es que tiene una tintaza es súper consistente ahí va directo al riñón al riñón Yo pedí gambas colitas y croquetas de crema croquetas de maíz me encanta, ¿eh? De hecho, mira, mira Así, croquetas de crema Esta salsa también mi padre está haciendo aquí Sí, tiene muchas verduras Pero tu padre tiene la patente, Yuko ¿Patente? Olvídalo, olvídalo Itadakimasu Muchísimas Muchísimas ¿Tú estás embarazada? Porque yo también, ¿eh? Madre mía Don Sinastro estuvo aquí una vez después de despedida, ¿no? Luthi y Bariko y Yurika fueron a México y nosotros nos despedimos en el aeropuerto entonces Don Sinastro y Gabriela y nosotros vinimos aquí para comer tonkatsu juntos O sea que ya han conocido al padre de Yuko Pero Luthi no Todavía no Os invito Ven Encima es que ahora hay que probar las chucherías mexicanas con el suegro Estoy llenísimo, ¿eh? Sí Ahora creo que el cliente no está arriba porque eso es la parte de arriba Venga ¿Qué hace un cerdo aquí diciendo que no fumes? Es una parte de arriba No puede fumar Yo cuando era niña vivía aquí durante dos años Aquí antes había dos habitaciones y un cuarto de baño que sigue ahí, ¿no? Que sigue ahí, ¿no? Y ahora ya... Sí, es un restaurante Es que casi toda la vida ya Aquí trabajaba, ¿no? Antes de venir a España también trabajaba con mi padre Y además a diferencia de la primera... Uy, que le pego la zapatilla Además a diferencia de la primera planta que tiene sillas y mesas Aquí es de tatami, ¿eh? Sí Y por eso hay que quitarse los zapatos antes de subir... Aquí está la obra de mi madre Esto también, ¿eh? Mi madre ha hecho Oh, ¿esto no lo había visto yo? Sí Todo esto lo hace cortando ella tela con unas tijeras, ¿verdad? Mira, qué bonita la hoja de Sakura Pues... cose, ¿no? Yo no tengo talento como ella Bueno, tú tienes otros Bailar Por ejemplo, mira qué tipo Olé Peor soy yo que no tiene ninguno, Yuko Eh, pero tú editaste bien Gracias Y come bien Gracias Come bien ¿Tú empezaste a trabajar aquí desde muy pequeña? Sí, yo cuando tenía 12 años Me mudé aquí con mis padres, ¿no? Segunda planta Sí, a veces ya cuando mis padres están ocupados Ayúdame Entonces ya empecé a trabajar, ¿no? A ayudar a mis padres Y cuando yo le ayudaba También me daba un poquito de dinero ¿No? ¿No? ¿Okozukai? Sí Cuando entré en bachillerato Ya de verdad empecé a trabajar con mi padre Mi padre nunca me ha regañado Pero no sé por qué En el trabajo siempre está muy serio Y está muy severo Entonces con mi padre En el trabajo peleaba muchísimo Es que normalmente yo no empado con nadie Pero no sé por qué con mi padre siempre peleaba El roce hace el cariño, Yuko Desde 12 años hasta 14 años vivimos aquí Y después ya Os mudasteis a una casa más grande, ¿no? Sí, grande Porque esto era la segunda planta Que no era restaurante Era vuestra casa Y el restaurante antiguamente era la primera planta sola Sí, después ya aumenta, ¿no? Ampliada Sí, está bonito así Desde que Yuko está embarazada Fijaos cómo bajamos las escaleras Yo voy primero, Yuko se abraza a mí Ahí Y vamos así, ¿no? Por si se cae Yuko que estoy yo delante Y pues hago de presa Si tú te caes, ¿qué pasa? Yo también, ¿no? No, hombre, yo no me caigo De hecho ahora vamos a ir Antes de que sea más tarde Ya es de noche y todo, madre mía Ahora vamos a ir a una tienda de premamá, ¿no? Que hay aquí muy barata Sí, es muy grande, dice Vámonos Abrígate bien Yuko, ¿eh? Yo voy a coger mi cosa también ¡Uy! Hace fresquito ya, ¿eh? Un matato de ne Yuko, déjame primero Que me pille algo aquí de beber Porque tengo la garganta... Que madre mía Ay, me lanzada ¿Puedes coger la cámara un momentito? Sí Es que desde que comimos las chuches Tengo la lengua, que madre mía ¿Quieres algo? Yo no Vale, le grita a la cámara ¡Yo no! ¿Qué has comprado? Melón soda Sí, eso No está muy frío, ¿eh? ¿No? Ay, qué pena Oh, pedazo de tiendaza, ¿eh? De premamá Mira, mira, todas las ropas de los niños Uy, ya tiene la cara de alucinar, mira Parece que es muy barato, ¿eh? Son todos baratos ¿Sí? Parece que... Mira esto Ostras, pues sí Tú quieres pijamitas, ¿no? Sí Solo tengo uno Y lava y mete debajo de kotatsu y seca Todo rápido Sí, todo rápido ¿Lista? Sí ¿Todo? Ahí lleva su pantalón de pijama Te queda bien, ¿eh? Te queda bien Te queda bien Para el vio del perrillo, ¿no? Sí Después del perrillo Tengo que poner El jaraobi Sí ¿Os acordáis de todo eso? Sejetar Rabarilla Sonido de caja registradora Bueno, día completo ya, ¿no? Sí ¿Qué os ha parecido mi padre y mi padre ha ganado? ¿Qué os ha parecido mi padre y mi restaurante? Muy bien Si os ha gustado este vídeo, dale a like Dale a like Era picante, ¿eh? Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!